Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la intoxicación química. Bueno, parece raro, ¿no? Sin embargo, pues muchas personas se intoxican en la rutina de vivir, ¿no? Su casa, su trabajo, en el camino. Se intoxican con químicos. Son sustancias que, desde luego, están contenidas o emanadas en algunas partes de nuestro entorno o bien dentro de nuestro hogar. Bien, ¿qué es una intoxicación química? Pues es un envenenamiento producido por productos químicos que afecta la salud de las personas. Las intoxicaciones químicas pueden producirse de una forma inmediata. Por ejemplo, cuando ingerimos ese material. Puede ser por inhalación, o sea, estar respirando. O por tomar contacto con algún producto venenoso. O de una forma crónica, así decimos, ¿no? Cuando se ha ido acumulando poco a poco en nuestro organismo a través del tiempo. Hemos estado en contacto constante. Ahora, también hay un tipo de intoxicaciones, ¿no? Las que se producen de manera voluntaria a través de intentos de suicidio también existen, ¿no? Pero hay que atenderlo. ¿Cuáles son los síntomas? Pues podemos ver algunos porque a veces no nos dicen que están intoxicados. No lo refiere el paciente. Lo puede ocultar. O bien, alguien de la familia, pues, un menor, lo oculta, ¿no? Por temor a ser corregido. Entonces, pues, no dice nada. Tenemos entonces que comprender bien cuáles son los síntomas para poder identificar y poder desactivar pronto esa intoxicación. Por lo general, por lo general, se presentan algunos síntomas tales como dificultad respiratoria. Hay alteraciones en el color de la piel, cambia de color, según el tóxico, según el veneno. La persona puede experimentar vómitos o bien puede experimentar diarreas muy violentas. Pueden verse sus ojos muy irritados o bien su garganta también está muy irritada. Lo notamos, ¿no? Porque está a veces muy inflamada, se detecta, se ve a simple vista. Experimenta la persona dolor de cabeza. Dolores musculares también. Problemas neurológicos. Nerviosismo, mal aliento. Bueno, son muchas las señales, ¿no? Vamos a ver las causas, ¿no? De dónde vino esa intoxicación. ¿Cuál es la razón? Pueden ser por productos químicos en el hogar. Porque, sí, vamos acumulando muchos productos químicos en nuestra casa. Son responsables de estos productos químicos e intoxicaciones crónicas. También puede ser momentáneas, ¿no? Por ejemplo, los productos de limpieza contienen componentes que dañan el organismo. O bien al entrar en contacto con nuestro cuerpo de una manera accidental, por descuido. O bien a los menores porque no saben todavía detectar el peligro. Luego tienen estos elementos de limpieza, colores muy atrayentes, ¿no? Que atraen a los niños y piensan que son refrescos o que son bebidas deportivas. Sí, hay muchos envenenamientos en el hogar, bastantes. Accidentes muy lamentables. Se tienen que poner bajo llave. Bueno, hay que impedir, ¿no? Que el menor tenga acceso a estas sustancias que consideramos inofensivas. Pero vean qué contienen. Tienen lejía. Tienen sosa cáustica. Detergentes. Bueno, cloro. Químicos, ¿no? A veces, pues, vienen botellas muy, pues, manejables, ¿no? De buen diseño, decimos. Pero, pues, ese tipo de diseño es para ocultar muchas de las veces el peligro que encierra. En los menores. Bueno, en los adultos también te llegan a accidentar, se confunden. Siempre todo tiene que estar etiquetado y si es tóxico hay que fijarse de que se le ponga una señal de advertencia, ¿no? Sí. Legible, ¿no? Que se vea bien. Productos que se van acumulando en el organismo. Fundamentalmente por inhalación. Puede ser pintura, laca. Fíjense el esmalte de las uñas. También es tóxico. Algunos solventes, disolventes. Sí, porque a veces mandamos pintar la casa, el mueble. Ahí mismo donde está el mueble, ¿no? Si hace frío cerramos la ventana, nos dormimos. Y ha habido accidentes muy lamentables. O bien, en un lugar pequeño, donde uno habita a veces, casa pequeña o departamento pequeño, no se da cuenta pero se intoxica con el gas de la estufa. Bueno, puede ser que haya un accidente y se deje la llave abierta y que no se esté, pues, quemando el gas, ¿no? O sea, que no esté prendida o encendida la estufa. Y decimos, bueno, me aseguro que esté todo bien, ¿no? Que esté bien cerrado antes de ir a dormir. Pero igual, ¿no? En pocas de frío. Cerramos las ventanas. Dióxido de carbón. ¿De dónde salió? Pues al cocinar los alimentos. Es la quema del gas. Se encierra. La gente se intoxica también, aunque la ornilla esté prendida, esté encendida. Por la emanación de ese gas. Quemado. Y decimos, ya, se quemó. No, de todas maneras hay que utilizar un extractor, algo, ¿no? Sí, a veces ocurre que si abrimos la ventana y no está bien orientada la corriente de aire, pues el chiflón, esa corriente de aire, apaga la estufa, ¿no? Pues es que hay que tener cuidado si esté apagado, si esté prendido. Porque está emanando cuando quema el gas. Ese gas letal que es de desecho. Dióxido de carbón. Bien. Entonces es una intoxicación también, un envenenamiento que trae consecuencia, ¿no? También, a veces, espero no desanimar, pero sí necesitamos tener un poquito más de conocimiento para atender un jardín. Muchas personas, por la comodidad, utilizan herbicidas, bueno, no solamente en el jardín, sino también en los cultivos de extensión, de grandes volúmenes, de siembra. Utilizan herbicidas, que es una sustancia química, que quema las malezas, las chamusca, ¿no? Le echan ese tipo de líquido encima. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que destruyen, ¿no? La planta. Que decimos, es maleza, es hierba mala. A veces nuestro desconocimiento nos hace emitir ese tipo de juicios incorrectos. ¿Incorrectos? Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Pues la persona puede caer ahí. Se ha visto, ¿no? Puede fallecer cuando anda aspersando con esa bomba para, pues, echarle a las plantas que consideramos malas, ¿no? Malezas. Viene la corriente en contra, aunque se les enseña. Y a veces no, vamos solos y nos armamos de nuestra bomba y nos armamos de nuestro herbicida y decimos, ahora sí tengo ganas de hacer jardinería. O en los cultivos, pues, es la persona que contratan, aunque le pongan su mascarilla, de todas maneras se está intoxicando tremendamente. Son químicos bastante violentos. O bien usamos insecticidas. A veces se casi jardín, ¿no? Pues, que se la crea otro, ¿no? Son venenos, pues, van a matar los insectos, pues, una acumulación en nuestro organismo también puede. Ser bastante fatal. Cuando queremos matar ratones, utilizamos venenos, cebos. Nos damos aviso a todos los de la casa, ponemos un pan con veneno. Y resulta que el niño lo encuentra y lo come. Entonces, ese niño ya se envenenó, se intoxicó con el raticida. Son muchos los cuidados que hay que tener. Hay mucho accidente en las casas. También puede ser gases venenosos que se acumulan en las viviendas. Quizás no hayan escuchado del radón. Es una emanación telúrica, le llamamos, ¿no? O sea, una emanación de la tierra, un gas que se forma en el sustrato, en el subsuelo, que penetra las casas. No existe la cultura de checar la cantidad de radón que esté emanando, pues, el suelo, las tuberías. A veces, aunque no haya, aunque el campo esté despejado, hay lugares con emanaciones telúricas de radón inmensas, ¿no? Eso también es una intoxicación. De metales pesados. Vienen a veces en los alimentos que son regados con aguas negras, ¿no? O igual, lugares de radioactividad, donde están sembrando. O bien de los fertilizantes, que son químicos, ¿no? Aún estamos lejos de la agricultura orgánica, donde se tiene que abonar la planta a través de un proceso de composta, el hombre y composta. Entonces, se utilizan muchos químicos, muchas hormonas vegetales para... Son químicos, ¿eh? Para rápido obtener la floración. O si es lo que quieren obtener, hoja como de la lechuga, las espinacas y demás, pues le agregan hormona foliar. Todo es un truco. Problemas que son químicos que dañan la salud bastante. Entonces, pues... Hoy en día, pues sabemos que... El gas radón afecta bastante a la salud, ¿no? Hay dramáticos resultados. No, no lo hemos medido a la mayoría de nosotros, en nuestro entorno, en nuestra casa. Entonces, lo voy a sorpresas tremendas. Es carcinógeno el radón. En personas que no han fumado, ni han estado en contacto con gente que fuma, o sea, el fumador pasivo, pues... Con gas radón es como se enfermó... ...de cáncer. Entonces, tenemos que tener siempre plantas para desintoxicar, ¿no? Sabemos que a los alimentos de anaquel, le llamamos así, ¿no? Enlatados o en... Lo que llaman tetrapak, ¿no? Ese cartón grueso. Que le da forma cuadradita a los empaques. Bueno... Pues también ahí tenemos problemas, ¿no? Porque les tienen que agregar químicos, le tienen que agregar estabilizantes, saborizantes, realzadores del sabor, del color, de la textura. Octel de químicos, ¿no? La persona, pues, no lo sabe a veces. O a veces tiene que tomar el riesgo, ¿no? No encuentra opciones. Sin embargo, sí hay, ¿no? Tomar un poquito de tiempo en eso y ya. Bien, entonces, la persona, ¿qué es lo que pasa? Pues se va... ...envenenando, ¿no? Pasa el tiempo, a veces es violento, a veces con calma, pero de todas maneras... ...el cuerpo va resintiendo. En los trabajos también, ¿no? Algunas empresas no tienen cuidado con eso. Entonces, ciertos trabajadores son más susceptibles a intoxicaciones químicas. Pueden ser momentáneas, crónicas, ¿no? Al exponerse al contacto o inhalación de sustancias nocivas para el organismo. Claro, que los que corren más riesgo son los trabajadores de las industrias químicas. Ahí sí, manejan químicos. Los que trabajan en ambientes con poca ventilación. O los que tienen que entrar en contacto con humos contaminados. Por su trabajo, ¿no? Los bomberos, es un ejemplo, ¿no? Llegan a las industrias y, pues... ...para saber con qué se van a topar, ¿no? Van a apagar el incendio, pero pues todo el humo que esté emanado... ...el monóxido de carbón y otros más. Son a veces funestos, ¿no? Escuchamos en las noticias. Pero vamos a la casa, regresemos, ¿no? Hay intoxicación por medicamentos. A veces por uso inadecuado. A veces voluntario de algunos medicamentos. Pues son responsables de muchas intoxicaciones químicas. Se entiende que son los no prescritos. Los que compramos por nuestra cuenta o de forma... ...entendiendo una falsa economía. Al compraron los tianguis en lugares no propios, de procedencia dudosa. A veces nuestra economía nos hace buscar una salida errónea, ¿no? Ya lo que estamos comprando está adulterado, está alterado. Ya le cambiaron la caducidad. A veces el ingrediente. Entonces ponemos mucho riesgo. Nos intoxicamos. O a veces no nos lo prescriben ya. Como que agarramos el hábito, la costumbre, ¿no? De sentir un poco de alivio a nuestros pesares. Teniendo nuestro buro. ¿Verdad? Llena de fármacos. Que ni sabemos ya para qué son, pero... Cosas de la vida, ¿no? Nos hacen un hábito, una costumbre incorrecta. Tenemos que trabajar en ello porque... Según estadísticas, hasta 16 fármacos diferentes tiene una persona de la tercera edad ahí guardaditos. Bien, eso es intoxicación, ¿no? Puede ser por comida. Puede ser a través del agua, los alimentos contaminados. Luego comemos en la calle, ¿no? Donde se puede, ¿no? Es una crítica. Realmente lo que quiero buscar es de que... tengan mucho cuidado porque a veces no conocemos los riesgos. Comemos donde no haya corriente, donde el polvo... lleva heces de animales... de roedores, de... perros, gatos callejeros. Nos hay en contra de ellos, todo a favor. Pero también a favor de la salud. Ese polvito lleva... pues partículas de gérmenes... huevecillos de... parásitos, todo eso. Que los acarrega el polvo a los puestos que no están protegidos. O también... es un riesgo, ¿no? A veces cuando el menú es muy largo... en algunos restaurantes que consideramos finos, caros... vemos que la... la hoja, el menú de... de ofrecimiento de... de platillos es bastante extenso. Y nos preguntamos que acaso... hay muchos cocineros allá adentro, en la cocina. ¿O acaso se levantaron muy temprano... para hacer todo esto que está aquí? No. A veces tiene meses de estar congelado. Imagínense. Si lo pedimos... pues desde luego que tiene conservadores... tiene congelación... tiene... pues ya no hay nutrientes. Entonces sí tenemos que fijarnos que... comamos en casa. Preparemos nuestros alimentos. Escojamos, pues... lo que hay que llevar de despensa... y eliminar ya de la despensa... lo que... pues nos daña, nos enferma. Sí, cuesta trabajo... pero sin embargo también cuesta trabajo... salir de un padecimiento crónico. Difícil. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien. Continuamos. Estamos platicando acerca de cómo se intoxica uno... y a veces ni se entera... cuál fue la causa, la razón... en qué circunstancia, ¿no? Lo agarra uno a descuido... ese tipo de intoxicación. Estamos platicando de la intoxicación alimentaria. Pues es un envenenamiento producido por productos químicos... por microorganismos patógenos o parásitos que... se desarrollan ahí en los alimentos. O también por toxinas... pues de ciertos gérmenes. va a depender entonces de la intoxicación... del tipo de organismo ingerido... de la cantidad ingerida, de las condiciones de la persona que lo ingiere. Estas intoxicaciones suelen ser más altas en los niños... en personas mayores... o también en personas con pocas defensas. Sí, porque son más vulnerables. Un sistema inmune que no está fortalecido... desde luego que presenta más fragilidad. Desde luego que presenta más posibilidades de que... se intoxique. Hablamos a veces de que se enferme, ¿no? Una intoxicación igual es una alteración que requiere... solución, ¿no? Que de lo contrario se dañan los órganos, los tejidos... los músculos, ¿no? Hay una atrofia, un daño. una degeneración. Las mujeres embarazadas también forman un grupo muy sensible... por las mayores posibilidades de contagio. La posibilidad de que... la intoxicación cause... graves daños al feto. Entonces hay que ver qué... síntomas, ¿no? para estar al pendiente. Ya vimos que puede variar dependiendo del tipo de intoxicación... de que se trate. Pero veamos... síntomas cuando... estamos afectados... por la intoxicación... de nuestro aparato digestivo. Nos da vómito. Diarrea, ¿no? A veces sanguinolenta. Muy agresiva la intoxicación. El envenenamiento. Falta de apetito. Por lo mismo hay vómito, diarrea, pues qué ganas de comer. Duele mucho el estómago. Está muy inflamado. Nos debilitamos muy pronto, por supuesto, ¿no? También cuando nos afecta el sistema nervioso... pensamos que no, nos va a afectar el sistema nervioso... y nos equivocamos. sí afecta el sistema nervioso. ¿Qué podemos experimentar? ¿Qué síntomas o signos? Bueno... vamos a... percibir una debilidad muscular... un adormecimiento de ciertas partes de nuestro cuerpo. Vamos a presentar dolores musculares. Incluso dificultad para el movimiento, ¿no? Como espásticos. Dificultad incluso hasta para hablar. En eso se distingue, ¿no? No podemos hilar bien... nuestras palabras, nuestra charla, nuestra plática... porque estamos... con esa sensación de tener algo en la boca, ¿no? Una papa, algo... ¿no? Torpeza al hablar. En la piel también... nos avienta señales. La piel... hay erupciones en nuestra piel... aparecen granos... o cambia de color, ¿no? A veces se ve de color azulado. Decimos, está envenenado. Bueno... ¿Cuáles son las principales causas... de una intoxicación alimentaria? Es bueno saberlo, ¿no? La higiene, ¿no? Siempre va a aparecer este... tipo de situaciones... donde la higiene, pues, no... se trabajó lo suficiente, ¿no? Se... aplicó la persona. Pero a veces, pues, en este caso... decimos, la higiene es de las manos. Sí, es correcto. La higiene de la persona... que hizo los alimentos. La forma en que los preparó. Cómo estuvo manejando... el acto de cocinar, ¿no? Porque a veces la mala higiene... de los alimentos... es en la manipulación. Es una de las causas principales... de contaminación alimentaria. Claro, conduce al contagio. Están propagando los gérmenes. ¿Qué debemos de hacer? Escoger aquellos alimentos... en los lugares de confianza. Hay que ver... ya si no queda de otra... que estén envasados correctamente, ¿no? Que no estén golpeadas las latas... que no tengan daño... que no estén oxidadas... que no... tenga derrames... que estén bien la caducidad. Hay que descartar aquellos alimentos... de los lugares de poca higiene... mal envasados o mal presentados... para su venta. O sea, no tienen la suficiente protección... frente a la contaminación exterior... pues hay que descartarlos. La higiene correcta... pues implica la manipulación correcta... por parte del consumidor. Eso es otra, ¿no? Hay que lavarse bien las manos... hay que lavar el envase... ¿no? Entonces, a veces... pues tomamos... una lata, digamos... de refresco. No es muy buen ejemplo... pero sí ilustra. Le quitamos... la tapita... y directo a la boca. No, se tiene que lavar. ¿Por qué? Porque... en los grandes almacenes... pues hay muchos roedores... muchas ratas... y pues orinan... y defecan... sobre las tarimas... sobre... sobre los refrescos, ¿no? que están ahí apilados... y luego directo a la boca. Obviamente que estamos... nosotros en bastante riesgo... cuando tenemos esa... falta de precaución. lavarse las manos... si es importante, ¿no? Pero estar al pendiente... de qué cosa puede venir... contaminada... para no... caer en el error... de pensar... que viene muy higienizada... porque viene de una tienda... departamental... donde todo se ve... limpio afuera. Ah, pero si viéramos... los almacenes... y las bodegas... quedaríamos... aprendidísimos... y muy... desilusionados... en la mesa... pues hay... ciertas reglas también... para preparar los alimentos... hay que eliminar... los posibles organismos... ¿no? hoy en día... hay mucho riesgo... ¿no? ¿qué hacemos? traemos el mandado... la fruta... ya... decidimos... tener buenos hábitos alimenticios... entonces ya traemos lo necesario... vamos al tianguis... vamos a... supermercado... llegando... ya venimos... como cansados... ¿no? como... abochornados... ¿qué hacemos? metemos rápido... la... la verdura... la fruta... todo al refrigerador... no la lavamos... al meterla... sí... con todo y todo... si hay que dar una lavadita... antes de meterla al refrigerador... y otra enjuagadita después... dos... si no estamos metiendo gérmenes ahí... a donde guardamos la comida... es cosa de aplicarse un poco más... porque... pues llegan muchos padecimientos... muchas enfermedades por esta vía... los gérmenes... los parásitos... todo eso... hacia arriba... hacia arriba... bueno... entonces... lo que tenemos que hacer... que es... desinfectarnos bien... y utilizar plantas antídotas... vamos a escuchar... Jorge Iván tiene comentarios interesantes... adelante... Jorge Iván... sí... muchas gracias maestro... efectivamente... es necesario... es indispensable... llevar a cabo... hábitos preventivos... para... pues... evitar... todos esos procesos... asociados a la intoxicación... pero bueno... también es importante... conocer acerca... de los recursos... que nos provee... nos provee... la medicina tradicional... como en este caso... una planta... muy importante... para atender... estos procesos... de envenenamiento... de intoxicación... y bueno... pues nos referimos... a una planta... llamada... contra hierba... esta planta... bueno... pues tiene la capacidad... de atacar... aquellos procesos... mediante los cuales... se presentan... estados... de intoxicación... estados de envenenamiento... en el organismo... particularmente... bueno... pues es una planta... muy eficiente... que podemos... emplear... para atender... estados de intoxicación... por químicos... que bueno... pues son aquellos... que llegan a manifestarse... llegan a presentarse... a nivel hepatobiliar... en este caso... la contra hierba... bueno... pues es una planta... que dentro de la medicina... tradicional mexicana... es reconocida... por ese efecto... antídoto... que posee... la planta... bueno... a nivel hepático... va a realizar... un proceso... de limpieza... va a realizar... un proceso... de depuración... que bueno... pues va a permitir... una eficiente... desintoxicación del hígado... y una correcta... eliminación... de todas aquellas sustancias... que son las causantes... de estos procesos... o de estos estados... de intoxicación... también es muy interesante... porque la contra hierba... puede actuar... a nivel digestivo... tiene una injerencia... muy importante... en el funcionamiento... del aparato digestivo... como usted lo mencionaba... las intoxicaciones... que se presentan... en el aparato digestivo... bueno... pues suelen ser... a consecuencia... del consumo... de alimentos... en mal estado... o del consumo... de alimentos... que bueno... pues no fueron preparados... con la suficiente higiene... en este caso... bueno... pues la contra hierba... también tiene la capacidad... de eliminar... todos aquellos agentes... que están provocando... los estados... de intoxicación... en el aparato digestivo... pero también... bueno... pues la función... de esta planta... va más allá... porque no sólo... desintoxica... sino que es una planta... que también... en medicina tradicional... la identificamos... como tónica... esto que quiere decir... que nos permite tonificar... el aparato digestivo... nos permite mejorar... y eficientar... su funcionamiento... tiene un efecto... péptico... muy importante... esto significa... que favorece... los procesos... de la digestión... es una planta carminativa... que nos ayuda... bueno... pues a eliminar... toda aquella acumulación... de gases... que se van manifestando... dentro del tracto digestivo... como consecuencia... de un déficit... en el tránsito... de los alimentos... o inclusive... como consecuencia... de esa intoxicación... que se manifiesta... en el aparato digestivo... a consecuencia... del consumo de alimentos... en mal estado... también... bueno... pues la planta... tiene un efecto... antiespasmódico... que es muy importante... porque nos va a ayudar... a contrarrestar... aquellos cólicos... estomacales... que se van a presentar... como consecuencia... de las intoxicaciones... y bueno... lo más importante... es una planta... también con efectos... o con acciones... antisépticas... antibacterianas... y bueno... va a tener la capacidad... de corregir... cualquier proceso infeccioso... que llega a desarrollarse... dentro del aparato digestivo... hay que resaltar... que dentro de los usos... de la contra hierba... bueno... pues... los más reconocidos... son estos... los efectos... antídoto... los efectos... que contrarrestan... la intoxicación... pero es una planta... que se utiliza... también... con muchísimo éxito... por su efecto... o acción... hipoglucemiante... tiene la capacidad... de disminuir... los niveles de glucosa... en sangre... cuando esto es bueno... pues... se manifiestan... en niveles altos... por lo cual... bueno... pues es una planta... muy apropiada... también... para personas con diabetes... es una planta... por supuesto... con un efecto diurético... importante... para atender... procesos... que tienen que ver... con estados infecciosos... que se manifiestan... en los riñones... o que se manifiestan... en las vías urinarias... la planta... tiene la capacidad... a través... de el incremento... de la diuresis... en el organismo... de eliminar... todas las sustancias... de desecho... que bueno... pues los riñones... a consecuencia de un mal funcionamiento... ya no realizan... nos van a ayudar... a eliminar sustancias de desecho... que tienen que ver... por ejemplo... con el ácido úrico... sustancias de desecho celular... que bueno... pues en algunas ocasiones... interfieren directamente... con un mal funcionamiento... a nivel renal... también... bueno... pues es una planta ideal... para atender infecciones... del tracto urinario... bueno... la planta... pues se conoce... como contra hierba... maestro... bien... vamos al corte... regresamos... bien... continuamos... estamos platicando... acerca de cómo evitar... pues que... haya envenenamiento... haya intoxicación... que desde luego... daña las funciones orgánicas... daña nuestro organismo... necesitamos... desde luego... librarnos... de todas esas sustancias... que incluso... pueden ser... carcinógenas... y luego pues... no es tan complicado... existen plantas... antídotas... así se llaman... ya... Jorge Iván mencionó... una muy interesante... contra hierba... que podemos entender... ese tipo de nombre... que le dio... la gente... como... contraveneno... así se llama la planta... para eso es... ¿no? principalmente... tiene otras aplicaciones... claro... porque toda planta... pues es un laboratorio... completo... tiene distintas... acciones terapéuticas... en sus compuestos... porque tiene bastantes... ¿no? esas acciones terapéuticas... son las que utilizamos... para formular... para encaminar... bien... un tratamiento... para que sea... certero... en este caso... que estamos hablando... de intoxicación química... un envenenamiento... que va sufriendo... del organismo... ya vimos... los síntomas... ¿no? los signos... como es que... reconocemos... el momento que una persona está... con envenenamiento... con intoxicación... ¿qué planta vamos a necesitar? bueno... pues ya vamos determinando... y vas a conocer... qué es lo que le está pasando... a la persona... qué es lo que está sufriendo... qué es lo que está sintiendo... qué es lo que se está viendo en ella... esos son los síntomas y signos... y con este conocimiento... desde luego... que vamos avanzando... no se le olvide... que si usted requiere una fórmula... claro... con gusto... elaboramos su fórmula... pero es más conveniente... que usted la reciba pronto... para este propósito... se requiere... que usted nos proporcione... un correo electrónico... a donde enviarla... así le llega... a donde usted desea... con prontitud... también hay que iniciar... el tratamiento rápido... porque nosotros nos apuramos... y luego el paciente pues... tarda... ¿no? está pensando... la fórmula puede llegar a cambiar... no es que caduque... que las condiciones del paciente... cambian... entonces por eso es que hay que aplicar... la fórmula rápidamente... bien... las fórmulas que elaboramos... para colocarlas en nuestra página... pues ahí usted las puede visualizar... incluso puede reenviarlas a un amigo... a un conocido... a alguien... que no tenga fórmula... pero puede mandar... o bien puede adquirir la fórmula... en la tienda en línea... para que usted... la utilice muy rápido... o bien enviarla a alguien... en el interior del país... en el interior del país... el envío... el flete no cuesta nada... entonces podemos aprovechar... este beneficio... así mismo usted puede comunicarse... a través de Twitter... con... arroba la voz... guión bajo... del ángel... o bien... la plataforma de Facebook... con el ángel de Tu Salud México... puede comunicarse... para... sugerencias... ideas... temas... comunicarse con nosotros... para... ver cómo podemos hacer mejoras... nuestra... transmisión... ¿no? por radio... bien... vamos a aprovechar... para mencionar... a nuestros patrocinadores... decimos la línea de ayuda herbolaria... para que usted llame... si no puede salir de casa... no se mortifique... usted puede... solicitar vía telefónica... sin costo alguno... que le elaboren una fórmula... o bien usted puede pedir a domicilio... su formulación... para que se le entregue... hasta las puertas de su casa... el teléfono... vamos anotándolo... para... aprovechar... este servicio... 55... 57... 64... 59... 50... 55... 57... 64... 59... 50... centro de asesoría... volar... en Ecatepec... nuevo domicilio... avenida... vía... morelos... número 46... repito... avenida... vía... morelos... número 46... en San Cristóbal de Ecatepec... frente al laboratorio... salud digna... la estación del Mexibus... estación San Cristóbal... la atención es de lunes a sábado... de 9.30 de la mañana... a 6.30 de la tarde... anotamos el número telefónico... 55... 57... 70... 68... 40... 55... 57... 70... 68... 40... en Ecatepec... no se lo olvida... en Texcoco... es Estado de México... Texcoco... Estado de México... tienda autorizada... Nicolás Bravo... 214... colonia centro... está en el primer piso... colonia centro... entre Fray Pedro de Gante... y Leandro Valle... y a una cuadra... de la catedral... Allende... es... 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 28... que es esquina... colmesones... y a una cuadra... de la farmacia París... ahora tenemos el número telefónico... 55... 51... 62... 51... 21... 55... 51... 62... 51... 21... en Circunvalación... en La Merced... cerca de... donde está el mercado de los dulces... es Anillos de Circunvalación... Número 420... local 4... Anillos de Circunvalación... Número 420... local 4... entre... General Anaya y Zavala... a una cuadra... le repito... del mercado de los dulces... vamos a notar el número telefónico... 55... 54... 91... 16... 81... 55... 54... 91... 16... 81... en Huipurco... Ciudad de México... Calzada de Tlalpa... Número 4.450... local D... Colonia San Lorenzo... Huipurco... frente de un Vipsi... a cuadra y media... de la estación del tren ligero... estación Huipurco... la atención es de lunes a sábado... pide informes al teléfono... 55... 55... 73... 74... 90... 55... 55... 73... 74... 90... 75... 75... 77... 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 Hay dolor de cabeza, dolor muscular, incluso problemas neurológicos, nerviosismo, se le percibe a la persona un mal aliento. Decíamos vómitos y diarreas, ¿no? Pero a veces sanguinolentas. Falta de apetito por lo mismo, dolor de estómago, debilidad muscular, adormecimiento de ciertas partes de su cuerpo. Hay dolor muscular, dificultad para el movimiento, dificultad en el habla. Puede haber erupciones en la piel, por supuesto, ¿no? Granos. Ese color, ¿no? Que nos está acusando que estamos intoxicados, que es el color azulado, ¿no? Cianótico. Bueno, pues habrá que utilizar una buena fórmula para desactivar esas sustancias que están agrediendo, atacando a nuestro organismo. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva espinocilla, alcacil, contra hierba, nim, ya sabemos que se escribe nem con doble e, nim, pingüica, propóleo de abejas. Nuevamente espinocilla, alcacil, contra hierba, nim, pingüica pero fruto, en este caso es fruto, propóleo de abejas. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora las cápsulas, carbón vegetal activado, centaura, glutamina, histidina con calcio orgánico. Nadalmente. Carbón vegetal activado, centaura, glutamina, histidina con calcio orgánico. De estas cápsulas, una de cada una. Vamos a tomarlas antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora vamos a suplemento adicional o del día, que es para fortalecer el sistema inmune, pero en este caso también es para una depuración general, ¿no? Como desactivar todos los venenos, entonces es una acción antídota. Esa es la acción que vamos a buscar en nuestro suplemento adicional. Si lo tomamos solo, pues es para limpieza orgánica, ¿no? Lo que llamamos depuración general. Vamos a utilizar el elixir que tiene tripala, que contiene tripala. El elixir con tripala. La clave 1825, clave 1825. Este elixir se toma vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y antes de acostarse, otro vasito dosificador. Por lo tanto, son dos vasitos al día. En la mañana a levantarse y antes de acostarse, el otro. Diariamente. Bueno, ya quedó la fórmula. Ahora bien, vamos a dar asesoría a la persona que nos llama vía telefónica. Así es de que, pues, la atendemos. Buenos días, ¿con quién hablo? Don María, miro. ¿A tus órdenes en qué te ayudo, María? ¿Ya, doctor? Sí, ya. Dime, ¿qué tienes? Es que tengo una infección. Sí. Atrás de la flora intestinal. Bueno, entonces, en el intestino, ¿no? Que está acabando con tu flora. ¿Qué más? Y me caí y tengo una bola en la ingle. En la ingle, sí. ¿Qué más? Me sacó una placa y tengo las rodillas chuecas. Bueno, ¿qué más? Tengo la columna chueca también. Sí. Estoy interpensa. ¿Qué más? Y la vista nublada. Muy borrosa. Sí, vista borrosa también. ¿Qué más? Sí, eso es lo que estoy tomando. Bueno, me mandaron antibiótico, pero me siento muy mal con el antibiótico. ¿Pero por qué te mandaron al psiquiátrico? ¿Qué molestias tienes psicológicas? Es que me llevaron al doctor y me hicieron del estómago, me metieron una cámara. Sí. Y ahí vieron que tengo infección atrás de la flora intestinal y por eso me dieron el antibiótico, pero me hace mucho daño porque me duele hasta los intestinos con el antibiótico. Ah, bueno, vamos a resolverlo. ¿Qué edad tienes? 83. 83, ¿y cuánto pesas? 42. 42. ¿Tu estatura? 1.40. 1.40. Bueno, pero no te mandaron al psiquiátrico, ¿verdad? No le oigo. Pero no te mandaron al psiquiátrico, ¿verdad? No. Ah, bueno, me confundí. No. Entonces voy a hacer tu fórmula, no te mortifiques. Vamos a buscar que te recuperes pronto, vamos a fortalecer tus huesos, tu intestino, para que todo funcione de manera muy correcta. Bueno, entonces hagamos la fórmula, lleva lo siguiente. Utilizamos zapote blanco, bambú chino, iscate, bretónica, capitaneja anaranjada. Ahora, vamos a utilizar carapé. Vamos a utilizar carapé. Otra más. Alfalfa bastarda, raíz. Ahora sí quedó bien. Excelente. Zapote blanco, bambú chino, iscate, bretónica, capitaneja anaranjada, carapé, alfalfa bastarda, raíz. Reclama las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Vamos a tomarla después de cada alimento, en tu caso, después de cada alimento. Ahora utilizamos cerezo silvestre, arcilla gris, hierba de ámbar, borraja y prímula, menciono de nuevo. Cerezo silvestre, arcilla gris, hierba de ámbar, borraja y prímula. Pues de estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estuvimos platicando acerca de cómo utilizar la contrayerba, ¿no? Es una planta muy versátil, ¿no? Depura el organismo, lo limpia de toxinas, de venenos, incluso saca sedimentos, combate gérmenes. Es vermífugo, o sea, acaba también con los parásitos intestinales que a veces nos olvidamos de desparasitarnos, ¿no? Y sí, de vez en cuando hay que estarse desparasitando, porque de lo contrario, se comen los parásitos lo que comemos y entonces nos debilitamos y fragilizamos. Aparte, nos intoxicamos con las propias deposiciones que tienen los mismos parásitos, ¿no? Bueno, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, a Jorge Iván muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Y me despido con una frase de Ortega y Gasset. Camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.